¡Ay, Aloja! Loquitas y tenés lunes. Ayer pintó asado. Y no sé por qué, pero había muchos de los invitados que estaban inapetentes, así que me sobró abundante carne. Y con eso, hoy les voy a preparar un burrito rompechiquito, para lo cual van a necesitar carne, yo voy a usar entraña, cebolla, morrón, tomate, ajo, queso para retener, yo voy a usar Monterrey Jack, el jugo de una naranja, chile jalapeño, chile fresno. Y chile serrano. Más que serrano, te abre la nuez. ¡No me interrumpas, Arjona! Y finalmente, tortillas de harina casera. Estas no las hice yo, sino unas vecinas que justamente son tortilleras. Y para después, sería bueno que tengan esto a mano. Bueno, y ahora lo primero que vamos a hacer es cortar el julial en la cebolla y medio morrón. Y lo mismo hacemos con la cebolla, hasta que nos quede así. Y ahora es momento de preparar la salsa rompehorto. Bueno, loquitas, acá estoy preparando la salsa, que es estilo, está temada. Lo cual quiere decir que hay que cocinarlo un poco y quemarlo mucho por afuera. Y lo estoy haciendo al aire libre, porque aparentemente, los vapores que emanan estos chiles picantes, pueden llegar a ser tóxicos y alucinógenos. La pija. ¡Bananita! ¡Estás como loquita! ¡Ah! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ah! ¡Mirá quién está ahí! ¡Chupar, ya estoy! ¡Carmen, ya me salí! ¡El parque es para los negros, gordos no lo han visto! ¡Uy, la puta madre, que es de loco! Bueno, Chupapijas, en un sartén vamos a echar un poquito de aceite de oliva y ahí vamos a disponer el borrón y la cebolla que cortamos previamente. Bueno, esto lo vamos a cocinar a punto medio Que quede así Y ahí le bajamos el fuego y le tiramos la carne Para que se vaya calentando Mientras tanto, voy a preparar la salsa ¡Chupala, Justin! ¿Está bien decir más de una vez chupala, Justin? ¡Más bien, lo quita! ¡Ay, miren cómo quedó esto! De la concha picosa de la madre Y como no tengo un molcajete Lo voy a meter, sí, CDT En una procesadora Y bueno, ahí le metemos el ajo, el tomate El freno, el jarapeño El sabano Ahí le vamos a exprimir media naranjapi Que con su dulzor va a aplacar un poco el picante La pija Un poquito de sal Y a procesar ¡Miren cómo quedó! No me digan si no es una chulada, ¿eh? Bueno, Chupavargas Llegó el momento de ensamblar el burrito rompechiquito Para lo cual, primero En una tortilla que calenté 10 segundos en el microondas Le vamos a tirar la combinación de carne, cebolla y morrón Le tiramos un poquito del queso rallado para derretir En este caso Monterrey Jack Le tiramos un poquito de esta salsa rompojetes ¡Ay! ¡La puta madre! Y para que sea saludable También un poquito de lechuga No, es mucho Ahí está Y ahora lo vamos a armar Hacemos ¡Ping! ¡Pang! ¡Ooooy! ¡Zape! Y miren cómo quedó Esto te rompe el culo Seguro ¡Salute! ¡Ay! ¡No me explica lo gente!